Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Join the Club, el podcast oficial de Zul Tecnoclub, que comenzamos en su 21a edición, hoy con el set de Iker Domaica, uno de nuestros residentes. Y por cierto, vengo a contaros que este domingo tenemos lección de 5 horas del maestro, toda una leyenda de las cabinas, pasado, presente y futuro durante 5 horas, este domingo Moncho en el Zul. Luego te contaré más detalles, pero mientras tanto nos metemos en materia musical, como te digo, hoy con el set de Iker Domaica. You are welcome to Join the Club. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nueva temporada. You are welcome to join the club. nice to have us... 용oners. And you stay with us a lot of coming. You stay with us. And you stay with us. We are listening to the crew of Ikkerdomaika. Por cierto, esto que suena uno de los últimos trabajos de Carlos Pérez y servidor K-Style My World y a la venta en Bitport P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Gracias por ver el video. 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 Gracias. You are welcome to join the club. Gracias. You are welcome. You are welcome. Good night. 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 Bueno pues casi casi que nos vamos yendo Hasta aquí la sesión de Iker Domaica Hasta aquí esta edición número 21 De Join the Club Como siempre Un placer acompañaros Os emplazo la próxima semana En una nueva cita de nuestro podcast oficial Y por supuesto Te espero este domingo 15 de noviembre En el Zul Con el especial de 5 horas Del maestro DJ Moncho Por mi parte esto ha sido todo Saludos de K-Style Sed buenos, buen fin de semana Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.